Luego de conocerse de un caso positivo de COVID-19 en la ciudad de San Felipe y que el mismo tuvo contacto con diversas personas, las autoridades sanitarias de Yaracuy se desplegaron en un operativo de despistaje en por lo menos tres comunidades. Un despliegue de aproximadamente 120 médicos, entre médicos, bienalistas, enfermeras. Estamos haciendo el despistaje completo de estas comunidades buscando de alguna manera haciendo el seguimiento epidemiológico al caso confirmado que anunció el gobernador esta mañana, el presidente del estado Zulia, un militar que ingresó por sus medios al estado para buscar garantizar por alguna manera la contención y garantía de la prevención del estado, o el municipio para buscar cortar la cadena de transmisibilidad o de transmisión y de que el virus no sea vehiculizado o transmitido a más personas. Aquí también está protección civil, haciendo todo el proceso de desinfección para garantizar por alguna manera, repito, la desinfección en toda esta comunidad. Ya vamos a hacer desinfección con hipoclorito de sodio en todos los espacios cercanías a la casa donde llegó el funcionario militar y en todas las áreas. Vamos a venir de la avenida Paz hacia acá, haciendo todo el proceso de desinfección. Ahí los compañeros de protección civil nos van a apretar toda la colaboración y estamos desplegados. De todas las personas pesquisadas se conoció que por lo menos dos dieron positivo a la prueba rápida. Sin embargo, se espera el resultado oficial por parte del Instituto Nacional de Higiene. Desde San Felipe, en el estado de Yaracuy, les informó Rosángel Navas.